De todo un poco Me moría Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber a los que se vio Lo vine a saber a los que se vio Cuando me dijeron que Martín surió Ay, cuando me dijeron que Martín surió Que por Dios caramba, me he ganado ¡Por Dios! ¡Martín! Que murió Martín ahí en la carretera Que murió Martín en la carretera Le prendieron guava porque no había melas Le prendieron guava porque no había melas Cuando me dijeron que Martín murió Ay, cuando me dijeron que Martín murió Que por Dios caramba, me he ganado Yo me dijeron Martín cinco Ay, tan bueno que era Martín estaba tan flaco Que se acostaba en una aguja Y se arrombaba con una hebra de hilo Pobrecito Martín Martín estaba tan flaco Que se tragaba una nuez Y parecía que estaba en cinta Bien señores Vamos a hablar un poquito en serio ahora A ver si puedo Lo dudo pero vamos a ver si puedo Se fíjense ustedes señores Cuantas cosas tiene que hacer uno para ganarse las habichuelas Ponerse a llorar así delante de tanta gente seria Mira como está la gente seria por ahí El señor Juan Martín José Figuereo Manuelcito Luis Pepe Caraballo El Chobi En fin Serafín Crispín Chepín Valentín Adriano Velacruz Que no terminen in Pero también está por aquí Y un grupo de amigos respetables O también Quinín De Mao Pero eso no es todo Lo peor de todo es que mientras tengo yo que hacer todo esto aquí para ganarme las habichuelas En este grupo En este grupo hay algunos de mis compañeros que se ganan la comida tan fácil Facilísimamente fácil Por ejemplo Esta figura que está por aquí Y que yo les voy a presentar de inmediato Se pasa la vida tranquilito Y viene de los Cruz Sobrino de Ramoncito El de la Pipa Aquel que ustedes conocieron Pirincho Cruz Suena Pirincho Así de fácil Así de fácil se gana la vida a Pirincho Con su tambora Un palito Y tranquilito Cuando no Su timbal Dos palitos Y tranquilito Qué manera de ganarse el arroz Con tres palitos Hay una protesta unánime ¿Y por qué protestan señor? Están protestando Porque dice Pirincho Que no son tres palitos Sino cuatro palitos Uno de la tambora Dos del timbal ¿Y dónde está el otro? Yo no lo veo Ah no, yo no sé Pero yo ni es peor Este se lo gana sin palito Y sin pipa Muy buenas noches Buenas noches Aquí estamos de nuevo Aquí estamos de nuevo por pechú Pero feliz Sí señor Feliz y contento Bueno No tan feliz Digo Porque Porque han habido muertes que nos han dolido mucho Dentro del espectáculo Como se dice Tenemos que continuar Decía feliz en el aspecto general Y quisimos comenzar Exactamente Hacer una parte Para dar el pésame a la familia Martí Porque yo todavía Lo recuerdo como era Claro ¿Tú entiendes? Y así quiero recordar Bueno Esa fue una de las grandes figuras Porque Del arte Tuvimos una gran amistad Sí Me grabó Dos merengues Luisito ¿Verdad? Me grabó Consejo Navideño Ah Consejo Navideño Te grabó Luisito Sí Y me grabó el vestido O sea que Ay Diosito Tuvimos una gran amistad Tú como que eres una cajita de sorpresa Mientras más bañejo Tú estás Está más bueno Sí Oye Yo no sabía que Luisito Te había grabado dos merengues Dos merengues Ay Dios mío Sí Yo te digo que las cosas Hay que hacerlas en vida Nada más te digo Pues yo Claro Por eso es que yo no voy a entiender No no tanto por eso Porque yo creo que Mira Milagro Yo creo que En vida Es que hay que demostrar El cariño Que tú sientes por una persona Pero lógico Todo el amor del mundo Hay que sienten por una persona Yo vi alguien En televisión Que me llamó la atención Que dijo Yo no sabía Que Luisito Era tan buena gente Porque nadie Y me habló de eso Entonces Este es un país raro Hay que esperar Que uno se muera Para entonces Reconocer Y decir Todo lo bueno que era Tú no hablas No tampoco así Fíjate tú En la condición Que están ahora Las discusiones De los programas De farándula Que hay que darle El soberano A Luisito No hay que darle Ningún soberano A Luisito Pero es un disparate Luisito se lo ganó Y en vida Y en vida y lo gozó Pero ya se lo dieron Es lo que te digo Y en vida Y lo disfrutó Lo vivió Lo gozó Si señor Ahora Y ahí a que hagan Una parte Esa vez fue compartido Con Muñiz Con Ángel Su amigo Ángel Muñiz Si Si se recuerdo exactamente Y entonces pues ya Se le dio el soberano Ahora que le hagan Gracias a Dios Milagro Si no porque aquí Todo el poco no se muere Que lo gozó Y se le dio en vida Exacto No todo lo que él hizo Lo hizo Con disfruto Entonces me gustó De ese muchacho Todo lo que él hacía Era con lo que él El Casandra se portó Muy bien con Luisito Porque fíjate Que precisamente En el 2007 Todos los personajes De Luisito Lo hicieron en el Casandra Si Y lo hizo el mismo Ah claro Presentador De cómico De todo De todo Eso es verdad De todo Ganó muchísimo premio Y le dieron el soberano Si Entonces El soberano Entréngselo a una persona En vida Háganle un homenaje bonito No de hecho Le tocó un homenaje Póstumo ahora Para el Casandra Definitivamente que si Pero el soberano Pero no el soberano Porque ya se lo ganó Ahora Si Yo te digo como tú Luisito Martín No teníamos Que te digo Una buena Amistad de cerca Pero si Si Se fue Un gran artista Un gran hombre Era un gran artista Entiende Un gran hombre Era completo Era completo Hay que dejar Tanta divertida De todo De todo Es cierto Así que nada Tenemos que seguir Mundito Y Seguro Y paz A sus restos Y la gente Que se portó bien Con él En vida Eso es lo que vale Tú sabes que Mejor no hablemos De eso Porque tú sabes Que yo te la canto En el aire Y te la digo Eso de que Después que la gente Se muere Venía a decir Que éramos ya Que somos No 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 Dejes de pendejar Eso se demuestra En vida En vida Porque de lo contrario El muerto no ve gente Exacto Y el muerto No habla tampoco Pero definitivamente Hay que entender Después que murió Fue que entendieron Y reconocieron Todo lo que Él había hecho Mira la muerte De Sandro La muerte de Sandro También Al otro día Pero por lo menos En Argentina Tienen otro concepto Exacto Hay otras ideas A Sandro Se le admiró En vida Y se le admiró Yo siempre he peleado Contigo Yo siempre He discutido contigo Y te lo digo A ti no te gusta Mundito Cuando usted le demuestra A una persona Una amistad Olvídese que sea Hombre, mujer, viejo, niño A quien sea A quien usted se lo ofrezca Trate de sacarle El jugo a esa amistad ¿Por qué? Porque es lo que te digo Después que uno se muere No le quiere nada Mira a Monterache Hasta tu propia familia Usted tiene que tratarla así Pero mira a Monterache Exactamente Después de muertos Héroes Nacional La gente está pidiéndote Que le ponga la entrevista Señores, ahí está el MEN Muriéndose Sí El MEN Pasándola De al diablo Que casi se muere Como el muero de la casita Sí Se que muera aquí Sí, señor ¿Tú creen un garaje ¿Tú creen un garaje que vivís? Sí ¿Bien? Tú verás cuando se muera Lo pasean por 20.000 partidos Lo llevan a 20.000 No, el MEN necesita ahora A esos grupos de izquierda Que vienen jodiendo tanto Y ya tanto, tanto dinero En huelgas En líos En piedras En gomas Señores Únanse Y ayuden al MEN Con lo que ustedes gastan en huelga Da para una casita Entonces, ayúdenlo El MEN no quiere recibir Dinero de nadie Él dice Que del Congreso Bueno, pues el Congreso Debe De ayudar al MEN Ahora Después no quieren hacerle homenaje Ni contar Lo que era el MEN Es ahora Que lo necesita Bueno Somos así, milagro Eso no hay No hay tutilla No hay quien cambie El pasaje Así mismo es Este es el país Que reconoce Sus grandes hombres ¿Por qué se van? Cuando son sus grandes muertos Por eso es que yo te digo a ti Que aunque no critiquen Usted tiene que ser como es En vida Déjese de pendejar Que del muerto te digo Que ni habla, ni oye, ni entiende Mira mundito Que fin de semana O sea, tengo que reconocer Y darle un aplauso Muy meritorio Muy merecido Como usted lo quiera entender A la MEN A la MEN A la MEN Claro porque en Hacer en la calle Buscar el problema Buscarle problema a uno Nada más Pero no me gusta Perdóname Lo que quiero decirte es Que esa campaña Debiera de existir El año entero No solamente Dije No, que ahora Porque ahora lo que viene Es Semana Santa Ya están preparando Los hoteles para Semana Santa Que viene al doblar De la esquina Oye Viene un fin de semana largo Porque es Duarte O sea Vivimos en una chercha constante Que eso quiere decir Al señor de la MEN ¿Verdad? Que deje la campaña Abierta para el año entero Para que Entonces De una forma Poco a poco Se vaya educando La ciudadanía Y los motoristas Dejen a uno Descansar un poco Aquí hay que hacer algo Tienen que hacer algo Tienen que hacer algo Señora Aquí hay que leer Este país no posee Loco ¿Eh? Como chivo sin ley Pero Óyeme Loco Es increíble Mira Murieron más personas Prácticamente El doble Claro Del año pasado Desde luego Eso era Datejo y corrido Era más día de Aunque hay que reconocer También Mundito Que hubo menos Fuegos artificiales Fíjate que No se ha mencionado Gracias a Dios Gracias a Dios Esa parte de Don Franklin Almeida También hay que hacerla Tanto que lo han acabado No, no Está muy bien También Fíjate que no se habló Mucho de eso También Pero mira Milagro El año pasado Fueron Treinta Mientras el número total Ahora es más Cincuenta y nueve Veintinueve más Entonces Estuve hablando de De motorista Óyeme Dieciséis niños intoxicados Dieciséis niños Intoxicados Pero eso es la vergüenza Esos paises Esos muchachos Debían andar tranquilos Por lo menos Sí Un par de meses Sí Padres irresponsables Que es lo que más Que es lo que más Abunda ahora mismo Mira 120 intoxicados Entre esos 120 Dieciséis niños También tenemos aquí El 63% De los accidentes Fueron en motocicletas Óyeme Eso no tiene madre El 63% Entonces Una persona Que vaya Tranquila En su carro Viene un maldito motorista Se le atraviesa Produce Muchísimos accidentes Y Así es Mientras tú Calculas los accidentes No mira Deben de De marcarle La licencia Así que Si ustedes la tienen Bueno pues Y cuando vayan 4 o 5 accidentes Nah Que se la quiten No pero no hay que esperar Y le prohiban esto Y le convencen No hay que esperar Tanto para eso Mundito Eso es de inmediato Que hay que hacerlo No 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 Bueno vamos a hacer El primer cambio No podemos señor Vamos a hacer el primer cambio Pero dime que es lo que tú tienes ahí No ahorita te lo digo Vamos a hacer el primer cambio Está bien ¡Ajá! ¡Qué rico! Vamos a seguirla pasando bien Desde el bar Brugal Entramos al 2010 Con el mismito sabor Como dirían El conjunto Quisqueya Con el mismito sabor Del conjunto Quisqueya Vamos a seguir Dándole cumplimiento Semana tras semana A todos sus amigos Que estarán celebrando Su fecha De nacimiento O sea Celebrando su cumpleaños Mañana lunes Ya estamos a 11 Ya casi se está yendo El mes de enero Vamos a recordar A nuestra gran amiga Yanet Collado Yanet Y desde aquí Para ti Besos y abrazos Está con mucho frito En Jarabacoa Pero eso es lo que hay Mi amor Búscate una frazada Y abrígate con tu hombre al lado Y pásala feliz Entonces el martes 12 Voy a recordar A una gran amiga No sé dónde te encuentras Carmen Pero voy a tener que hablar Con Félix Teorio O con Mancebo Para que te lleven El mensaje De corazón Como siempre Te he querido muchísimo Carmen Sosa Quien fuera la secretaria Del señor Iván Mancebo Durante tanto tiempo Donde quiera que te encuentres Carmen El mismo cariño de siempre Si estás con tu salud estable Mucho mejor todavía Mucho cariño para ti Entonces nos trasladamos a Santiago A felicitar a la doctora Gloria Díaz Que es una de las grandes dermatólogas De King Lazar Center Así que Gisely Te encárgate tú De llevar temprano el lunes El pudín Donde esas mujeres Para que comiencen a celebrar en grande Que recuérdate que el ron es brugal También vamos a recordar Que el señor Ramón Rivas Que es el administrador de la CAS Estará celebrando un año más de vida también Yo espero que su esposa Doña Dania Le haga un buen ágape Porque ahí lo que hay es ágape No cumpleaños Entonces vamos a hacer una bullita Ya comencé con mi bullita este año Para un gran hermano Un gran amigo Que tengo que expresarle Todo el cariño que siento por él No ahora Que toda la vida esté querido Pedro Vargas Este brindis es para ti Fíjate como estoy de feliz Pedro Vargas Pero yo como no soy tan envidiosa Yo voy a poner a la gente a que sufra Porque sé que tú eres Uno de los cocotuses mayores De Pochi Familia Y ahí te voy a poner A recordar Uno de mis cumpleaños Con Pochi Familia Dale para allá ¡Vamos! Bueno, ya vieron, Pedro Vargas, viste, que recordar es vivir, eso es lo mejor del mundo. Hay mucha gente que me ha pedido este año, comienza a ponerlo cumpleaños otra vez, pero eso vuelve otra vez, porque lo que se goza no se olvida. Así que Pedro Vargas, en cualquier momento vamos a reunirnos por ahí a bailar de nuevo el Cocotú Mayor. Entonces voy a recordar también que el miércoles 13, no es la cantante Verónica Castro que cumple años, pero ella me está viendo, mi amiga personal Verónica Castro, una eficiente abogada, una gran amiga. Verónica, yo sé que tú me vas a llamar, pero no te molestes, tú coges tu trago y haces un brindis muy especial con la persona que tiene al lado, no hay problema. Así que recuerda que en esta casa se te quiere mucho. El jueves 14 voy a recordar a la señora Sandra Mercedes, una de las grandes amigas de la Publicitaria Interamérica. No está en Publicitaria Interamérica, pero estuvo todo el tiempo allá. Así que amigas vendedoras, pónganse donde el capitán la vea. La mercedita ya tú sabes que tiene que mañana coger el teléfono temprano. Entonces vamos a recordar también que el jueves 14 el señor Don Elis Pérez, uno de los grandes, aunque sea pequeño, pero es un hombre de un corazón maravilloso, grandote. Estará celebrando un año más de vida y uno de los hombres grandes, como decía, en el turismo, un hombre que se dio a conocer, un hombre que tiene una historia que yo creo que la hora entera del programa no me da para hablar tantas cosas lindas de usted, Don Elis. Mucha salud ante todo para usted en el 2010. También vamos a recordar al hijo de, al gran periodista que es el hijo de Saúl Pimentel, por lo tanto Saúl Pimentel Jr. estará celebrando un año más de vida también el jueves 14. También vamos a recordar a la amiga Catherine Brea, que es asistente de medio de la Publicitaria Pajés. Así que mujeres vendedoras, sigan el camino, que el 2010 comenzó buenísimo, por lo menos a mí estoy acabando, mi amor. Como diría los rosarios, estoy acabando. Entonces, el viernes 15, la señora Doris Álvarez también, que es asistente de medio de la Publicitaria Epi. Oye, Mercedita, todo lo que te he mencionado, ese montón de capitán de Bea, Rosario y Mercedita, que para allá vamos todas, para allá iremos todas. Entonces, el sábado 16, vamos a hacer una bullita, una bullita, conjuntamente con un brindis de brugal. Que sé que en estos momentos en Miami están con su vaso en mano. Así que, salud Marí Saladín de García para ti. Que sé que en estos momentos debes estar disfrutando en grande tu cumpleaños junto a tu esposo Reinaldo. Mi querido y adorado hermano. Yo espero que tú me lo hagas sentir muy feliz como él te hace sentir muy feliz a ti también. Por lo tanto, el 16 tempranito te estaré llamando. Porque sé que en estos momentos está bailando y muy bien acompañada. También el próximo sábado 16 vamos a recordar a las rubias de América. ¿Sabe quién es? María Cela Lamarche. Yo tengo mucho tiempo que no la veo a María Cela, ¿verdad? ¿Dónde estará María Cela? Espero que donde quiera que esté, si me está viendo, recibe de verdad un cariño muy especial por parte de Doña Milagro y Mundito. Entonces, el domingo 17, feliz y contento, voy a recordar, oye vieja, el aniversario de boda de tus hijos Ramón, Martínez y Dori. Vieja, yo sé que tú debes estar muy incendida con ese chivo que va a prepararle a Ramón. Pero, yo en estos momentos tengo que doblemente felicitarlo. Voy a aprovechar este momentito, aunque no hablo de deporte en esta sección. Pero sí tengo que felicitarlo, ahí lo están viendo en pantalla en su cueva, a Ramón Martínez con su uniforme de nuevo del Licey. Porque ya pertenece al estadio de Picheo del Licey. Ramón, suerte te deseo, mi amor, aunque no sea mi equipo, pero te deseo suerte para que tú salgas de este aprieto. Porque yo decía, un comentario muy fuera de cumpleaños, que no era el momento para tú coger esa rienda, ¿verdad? Porque fue en el primer momento, pero yo sé que tú eres un hombre muy batallador y sé que te va a ir muy bien. Así que, mi amor, pásalo feliz junto a tu querida y adorada Doris. Entonces, vamos también a recordar que el próximo domingo, ya por último, vamos a trasladarnos a un saludo a San Juan de la Maguana. A donde la señora Danelia García de Mancebo, que es la madre de nuestro querido y adorado amigo Iván Mancebo. Desde aquí, todos los sanjuaneros, un brindis muy especial. Y a todos ustedes, que la pasen feliz y que la sigan pasando bien. Dímelo todo, entonces. ¿Qué era lo que tú me vas a decir? No, 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 que te quería decir que tengo que felicitar a mi querido y adorado amigo Bayarro Mejía, a Milín. A Milín. Porque inauguró la semana pasada. Mr. Milix. Sí, señor. En la Marina de Casa de Campo, un tremendo restaurante. O sea, que ahí los mejores sándwiches. Yo tengo que mandar. Yo tengo que mandar. ¿Qué tal? Yo tengo que mandar a Goyo, a Goyo, que me traiga uno de allá. A Goyo, cuando tú vas de allá para acá, en lo que yo llego, porque yo voy para allá. No, pero vamos un día. Para la Marina de Casa de Campo, estrenar el restaurante de Don Milín. ¿Qué ven? Se llama Bibuichet. Ajá, pero eso quiere decir la embrujada. O sea, que entra ahí y se embriaga. Y sus agujas embrujan a cualquiera. A cualquiera, eso sí es verdad. Bueno, pues te decía entonces, mundito, que la farándula, hablando un poquito de farándula, está como un poco lenta, pero no es porque está lenta, es que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Bueno. Está muy dividida. Déjame decirte, la crónica de arte está muy dividida. Desgraciadamente. Yo soy una de las que digo que en la vida todo sube y baja. Sí. Y en los momentos difíciles de cualquier persona, su amiga, su familia, hasta su enemigo, que usted quiera llamarle, usted le pone la mano en el hombro. Aquí estoy. Sí, sí. Y es para adelante que vamos. Porque esto es una ruleta que da mucha vuelta. Demasiado. Hoy por ti y mañana por mí. Sí. Entonces, vamos a tratar de que se unan un poquito, porque lamentablemente, todo lo que está sucediendo en la clase artística, sucede en otro ambiente. Pero no estamos refiriendo en todo lo que ha pasado en esta semana con los artistas, con la farándula. Por ahí viene el premio Casandra. Se están matando todos. Tú sabes lo que yo le puedo decir, hacerle un llamado a Vinicio Lora, con tiempo, que todas esas invitaciones, las 1.500 invitaciones, que es la que llena el Teatro Nacional, que comiencen desde ahora, y buscan una secretaria y la sienten ahí, averiguar los teléfonos, todos los artistas, a este país viejos, cojo, ñecos, todos los artistas, y lo inviten para que se llene el teatro. Es una... De la clase que es la verdadera. Mira, yo le hago una fiesta artística. Una fiesta artística. Porque todos los años, la queja de que a mí no me invitaron, de que yo no fui, de que... La prensa y la clase artística tiene que unirse. Porque estaban vendiendo las entradas. Porque estaban vendiendo las entradas. Y eso no puede ser. Se ha cualquierizado. Se ha cualquierizado con la forma de vender taquillas. Porque aquí cualquiera, usted no sabe quién carajo manda a comprar taquillas, porque aquí cualquiera... Mira, cualquiera tiene un sobre. 100.000 pesos bajo la manga, y usted no sabe de dónde salieron. Entonces hay que dejar entrar a la Mayimba que llegó. Ah, porque compró 100 taquillas y hay que dejarla entrar. Se ha desventuado el premio. Es para la clase artística. Otra cosa, milagro. Otra cosa. Vinicio. Claro. Pero... Aclara, por fin. ¿Para quién va a ser el soberano? ¿Para el artista del año, que tenga muchos premios, o para una persona, por su trayectoria de vida? Ustedes, hablen eso. Aclárenlo. Pero eso te lo aclaran todos los años. Esa pregunta todos los años. Se supone... No, el blog de José Caso. Ajá, ajá. Está tratando sobre el mismo tema. Ah, bueno. Pero es una realidad. Porque se supone... Por cierto, entre paréntesis. Que si el artista... Déjame felicitar a José. Ajá. Tremendo blog. Sí, no, definitivamente. Uno de los mejores. No, porque José se casa de José Caso, el mundo y todo. La experiencia no se utiliza. Están tratando eso. Exacto. Porque no se aclara, digo yo, el asunto de a quién se le va a dar el soberano. Por eso es que hay tantos problemas. Porque son los años los mismos. Sí, exactamente. Porque, mira, ya vienen los premios del Casandro en marzo. El artista que más, perdona, que más ha trabajado en todos los sentidos es el Torito. No, se va a llevar a toda la gente a tuya otra vez. Ah, entonces usted queda el soberano en el Torito, entonces. Sí. Para no se pueden poner a matar ahora de los resonadores públicos, de que no, que el que da más, que el que da menos. Dejense de ese show, que aquí el pueblo ya no es pendejo. No, 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 demasiado. Entonces, si le van a hacer, perdóname, mundito, si le van a hacer, este, a darle el galardón, bueno, pues hace otro aparte, para una figura que no se haya premiado y que tenga una buena trayectoria y que se diga por qué se está premiando. Aquí hay muchas, mira. Muchísimas. Hay muchas. Muchísimas personalidades en el arte para premiarla. Sí. Yo creo que hay que trabajar en el... Mira, yo te voy a decir algo, mundito. Yo, a mí me gustaría que hasta, en el caso tuyo, muy especial, que hasta en silla de ruedas, todo el que esté, que no pueda ni caminar, que sea artista, que vaya al Teatro Nacional y llene ese teatro. Bueno, el que quiera, írense. Digo, digo, claro, pero te estoy diciendo en sentido general. Sí, porque hay muchos que consideran que su tiempo de premiación ya pasó. No, pero no es para premiarlo, es para que vayan al espectáculo, que llenen la sala, para que esas cámaras, cuando estén esa grúa bajando cara, tú no digas, ¿y esta quién es? ¿Y aquel de qué barrio es? Vinicio, Vinicio López, y aunque Sandra, para artista. Para el recuerdo. Sí, señor. Así mismo es. Y a lo que está maquinando, para hacer otra premiación, déjense de eso, se ve mal. Otro disparate. Reparten su premiación, déjense de eso. Así es. Vamos a hacer otro cambio, señor director. Y de todo un poco, al inodoro. Al inodoro. Señores, vamos a meter al inodoro, al síndico de Jaina, Luis Alberto Concepción. Óyeme que el síndico se gasta a Jaina. Fue sometido a la justicia, acusado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. ¿Qué le parece? Por violar la ley 64 con el lanzamiento de desperdicio a las calles. Óyeme, usted había oído de un síndico, que en vez de recoger basura, lo que hace es botar basura en la calle. Váyase a Jaina. Eso está pasando en Jaina. Así que como se ve de todo en la viña del Señor, ahí tenemos un síndico que en vez de botar la basura, la tira en la calle. Felicidades, síndico de Jaina. A lo mejor se religió otra vez. Así que, al inodoro, con el síndico de Jaina. El 70% de los cirujanos, o sea, de los que están operando a la cirugía palática, no son cirujanos. ¿Son carniceros? El 70% de los cirujanos. ¿Eh? ¿Qué son carniceros? Carniceros porque no son cirujanos. Oye, pero es increíble, ¿verdad? Esa es la cifra. Es una denuncia. La cifra. Es una, un 70% de los médicos que realizan cirujana plática, no son cirujanos. Esta denuncia la hace la asociación de cirujanos plática. Entonces yo creo que lo que se van a operar de esta cirugía plática, que todo el mundo que es una muñeca, o un muñeco. Ay, si todo el mundo tiene que estar muñeca, o si todo el mundo está bien, está bien. ¿Quiere que se la haga, mundito? Bueno, pero por lo menos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No le haga mucho caso a eso. Porque tenemos 100 años viendo, entonces esta mujer haciendo cirugía, y tú estás un médico callado, ahora, no, deja eso. ¿Tú sabes los muertos que hay aquí? No, hombre, no. Por cirugía plática. Porque se muere por su gusto, que la muerte le hace para gusto. Mira a él, me todavía operando. El que se muere por su gusto, la muerte le va a salir a gusto. Déjate de eso, mundito. Señores. Porque no es de ahora que están con ese show. Yo no le hago caso a eso. Yo te lo digo a ustedes. Son médicos, son todos iguales. El que teña eso, que se busque un buen médico. Ah, esa es otra recomendación. Que trate. Ese me lo dices tú a mí, como tu mujer. Diría que tú te querías hacer una... Usted busca el mejor médico, entonces yo voy a vender el mejor médico, pero... Eso no es costilla de este programa. El día que tú te quieras hacer eso, tú te aguantas, que a mí no me falta tanto. Ay, no, ¿y por qué me voy a aguantar? El día que me voy a tener que hacer el agua y punto. Y después que yo paso la mejor vida. Oye. Entonces tú te haces todo tu... Y es fácil. ...trasplante y tu cosa rara. No, hombre, no. ¿Eh? No, no te de eso. Mira, Milagro, yo creo que el presidente dijo, que es posible de ponerle atención a los médicos, a las asociaciones. Porque cada vez que yo oigo decir, que en las radios, que personas que de esa forma... Yo quiero que el presidente debe... Oye, el presidente sabe lo que debe de hacer. No, no, él debe... El presidente sabe que es el que está gobernando en otro país. El presidente... ¿Qué es eso? Y yo quiero que él haga, no. El presidente no es yo. No. Pero él sabe todo lo que tiene entre manos. Él tiene asesores y a veces lo asesoran más. Ah, eso es otra cosa. Pero cada vez que yo oigo que yo quisiera que el presidente hiciera... Oye, el presidente sabe todo lo que tiene que hacer. Porque el otro era un rebusero. Pero ahora hay una persona... Pero no hay dinero, ya se lo dijeron. Pero ya se lo dijeron. Aparece. Aparece. Bueno, pero el señor Bengoa ya le dijo. Sí, sí, el señor Bengoa, cuando quiere sacar para una vaina, él la saca. Ah, bueno. Así que vamos a estar claros. Bueno. Vamos a estar claros porque hay que ser conscientes. Ah, está bien. Yo nunca estuve con el otro. Porque él era un rebusero. Pero los mismos son los médicos, mi chico. No, este no. Los mismos. Este es muy deseo. Pero que ya se le dijo que para... Hablado de diálogo. Que para la próxima... Quiere que las cosas se hagan bien. Es diferente. Este es un hombre serio que está tratando de que se le omete a los médicos por el mejor camino. Esta palabra en el diccionario vamos a tener que revisarla muy bien, mi amor. Bueno. Discutí esta mañana en el supermercado con una señora y estuvimos de acuerdo. No, no. Vamos a tener que ver qué homo vamos a discutir esa palabra porque ya nosotros no podemos saber en quién creer. Sí. Definitivamente. Pues yo creo en la gente seria. No, en la gente seria sí. En la gente seria. Pero si tú no conoces una gente, no digas que sea ella. ¿Para qué no nos apoyemos? Ya nos pasamos. Y él ha demostrado. Ah, yacho. Porque es un hombre decente. Deja que pase el tiempo. A ver. No, no, no. A ver. Dale, dale oportunidad al tiempo. A ver qué pasa. Ya le apareció cuarto para otra cosa. ¿Verdad? A los hombres. Bueno, pero que ya se le dijo que en el próximo presupuesto, mundito. Tiene que esperarse. Bueno, por el próximo presupuesto ahora. Ah, bueno. Pero vamos a esperar cuarto. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno. Hay que esperar. A ver. De todas maneras terminamos, mundito. Por la noche de hoy. Hace rato. No sé qué, amigos televidentes. Ha sido todo por esta noche. Feliz. Nosotros contentos de volvernos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal. Feliz noche. ¡Gracias! Que murió Martín ahí en la carretera, que murió Martín en la carretera Le prendieron guava porque no había melas, le prendieron guava porque no había melas Cuando me dijeron que Martín murió, ay cuando me dijeron que Martín murió De por Dios caramba, que pena de Dios Martín sí, no De todo un poco